En San Pedro Pochutla seguimos trabajando a favor de buenas iniciativas para fortalecer las acciones enfocadas a esta alerta de género. Hoy muy contenta de recibir a la Secretaria de las Mujeres en el Estado de Oaxaca, nuestra amiga, la maestra Ana Vázquez Colmenares, a todo su equipo de colaboradores y muy contenta y satisfecha de este gran equipo que tiene este honorable ayuntamiento de hombres y mujeres que siguen trabajando a favor de San Pedro Pochutla. Contenta el día de hoy por tener este Centro de Desarrollo para las Mujeres, por tener este Centro de Reeducación para las Mujeres, por tener esta instancia de las mujeres aquí en San Pedro Pochutla y de todas las acciones que estamos realizando todos los días a favor de las mujeres pochutlecas. Pues para mí es la verdad también un honor regresar a San Pedro Pochutla a cumplir porque nos solicitaron y les ayudamos en la gestión de este Centro de Desarrollo para las Mujeres ya es una realidad. El municipio puso su parte, nosotras también ya están contratadas las tres profesionistas que se pagan con estos recursos y estamos trabajando de cerca para que el Centro de Desarrollo de las Mujeres sirva para apoyar a la instancia municipal de las mujeres en materia de prevención de la violencia, atención y promoción de los derechos humanos. Estamos apoyando con 270 mil pesos, que eso es el equivalente a lo que cuesta y además, gracias. Y además estamos trayendo pues algunas despensas para mujeres en situación de precariedad y que viven violencia, también materiales para la mitigación del COVID y estamos aquí trabajando, presidenta, hombro con hombro. Gracias. Gobierno con valores.